Querido Azuya, ¿cómo vamos? Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Manu. Con entusiasmo tenés, maestro. Estoy como... Estoy... no sé. Pero estamos, vamos a estar con todo. Está muy bien. ¿Cómo va bien? Bien, bien, bien. ¿Novedades? Bien, bien, bien. Y vamos... Lo de Macri, ¿no? Y me parece que es el tema excluyente. Está entrando en tribunales en estos momentos, ¿no? Ante el juez subrogante de Dolores, Martín Bava, que tiene algunos antecedentes complejos, es un juez especializado en lo civil y comercial, es distinto de lo penal. Sí, es mucho. Sí, muy, muy distinto. Bueno, pero en la facultad debe haber estudiado Derecho Penal. ¿Qué sé yo? Algunos tienen dudas acerca de Bava. Bueno, vos lo conocés, lo recordarás el caso. Cuando rindió examen sacó dos, ¿no? Para ser juez en lo civil. Dos coma tres, claro. Para ser juez en lo civil, ¿no? Bueno, un punto más de lo esperado. Está muy bien, está muy bien. No, no se puede decir que es militante, digamos que es un acomodaticio a los tiempos. Ah, mirá vos. Actuales. Pero la Cámara Federal de Mar del Plata también tiene una historia y supongo que no dejará pasar algunos atropellos con lo que le dijeron ayer. Bueno, de hecho, justamente, le pegaron una frenada en la Cámara con respecto a algunas actitudes que tuvo. Así, todo lo mantienen con la causa, ¿no? Lo mantienen. Lo mantienen y lo van a seguir manteniendo. Pero es una vergüenza. La causa de Dolores. Sí. Está allí en Dolores presente el fiscal Stornelli por la causa, ¿te acordás la de Marcelo D'Alessio? Sí. Daniel Santoro. Sí. Stornelli. Una causa que se desintegró. Quedó poco y nada, pero el kirchnerismo la sigue manteniendo vigente. Claro. Y después, bueno, la cuestión económica, ¿no? Sí, eso le preguntamos a Dorni, ¿no? La cuestión económica, ¿no? Sí, seguro. El dólar... No hablamos del dólar hoy, ¿a cuánto está? No, vos sabés que me quedé tilado cuando estaba medio distraído porque estoy leyendo que en Posadas se empezaron a ver guaraníes. ¿En serio? Por primera vez en la historia se están comprando guaraníes como moneda de cambio porque por la fuerte devaluación del peso y por, bueno, la desesperación de sacarse pesos de encima. Ah, pero en vez de comprar dólares compran guaraníes. Claro. Pero no es... Estás jodiendo. Yo creo que estamos en un punto, muchachos, donde algo vamos a tener que hacer, ¿eh? Bueno, en Uruguay el peso argentino ya probablemente lo desprecia. Sí, vale nada. Sí, sí, no vale nada. No vale absolutamente nada. ¿Pero cuánto está el dólar hoy? ¿197? ¿197? Igual que ayer. Sí, pero ya llegó a los 204 pesos en la forma de adquirir dólares a través de bonos y acciones. Contado con liqui libre. Contado con liqui libre, ya llegó a los 204 pesos. Ah, muy bien. Bueno, son los días previos a la cera. De acá al 14, al viernes 12 de noviembre se va a vivir esta tensión. Ya digo, dentro de eso hay, por supuesto, un componente de miedo a lo que estos delirantes puedan hacer. ¿Y después? Después, Dios dirá. Dependerá un poco del resultado de las elecciones. A mí el análisis que hago de los discursos del gobierno en el acto de ayer y en otras apariciones públicas de diferentes funcionarios, Feletti, a mí me da toda la sensación que el deseo es radicalizarse. Sí, claro. Uno cuando... No, porque la mitad de la biblioteca lo que te dice es la radicalización se debe hacer si tenés recursos. Porque si no, no tenés cómo pagarla. En el gobierno dan por perdida la elección. No saben cuánto van a poder recuperar si es que recuperan. Pero la dan por perdida. Porque no te olvides lo siguiente. Son 10 puntos de diferencia a nivel nacional. 10 puntos. Y 4 puntos en la provincia de Buenos Aires. Por ahí. De los 4 puntos, poder recuperar 2. Ponele. Ponele. Ayer estábamos con el compañero Ricardo... Compañeros son muy peronistas. Estábamos con el colega Ricardo Benedetti en Moreno y lo que nos decían varias fuentes allí consultadas es que en el distrito de Moreno, la intendenta del movimiento Evita, Mariel Fernández, ya les está diciendo a las bases boleta cortada. ¿Boleta cortada? Van con la boleta dividida, cortada. O sea, vos votá mis concejales. A Tolosa Paz no nos importa nada. No nos importa nada. Y en Moreno. O sea, el número que están manejando es... Lo que pasa es que Tolosa Paz está tirando para abajo. La tira para abajo a Cristina, sí. Con Urbano Profundo la tira para abajo porque, bueno... Ese es el tema. No tiene piel. ¿Tiene más piel en los barrios populares del Conurbano Santilli? Tiene más piel en el shopping que en el Conurbano bonaerense. Tiene un poquito más de piel ahí. Me parece, me parece, me parece, me parece. Pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. Bueno, querido, buen programa. Gracias. El Babi cuando viene, el lunes, ¿no? El lunes está acá. Bueno. Sí. Hoy nos toca con Emilce, con Ricardo. Y mañana está Manu al frente de la nave con Ricardo y Emilce. Chau, querido. Bye. Chau. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es Babi en el Medio por Radio Rivadavia. Aquí estamos. Mi nombre es Luis Gazulla. Estoy con Ricardo Benedetti. Está Emilce Bongiovanni. Ya en instantes, nada más. Está la producción. Estamos con un programa especial, completo, con mucha información. Desde Dolores. Hoy la noticia principal pasa en Dolores. Primer indagatoria del expresidente Macri de hechos ocurridos durante su presidencia o supuestamente ocurridos durante su presidencia, que es los casos de supuesto espionaje a los familiares del ARA San Juan. Ya presentó el escrito, ya se realizó el acto en la plaza principal de Dolores. Estuvieron dirigentes del PRO, de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, dirigentes de todo color, de todo tipo, acompañándolo a Macri. Algunos zócalos de algunos canales dicen que se esperaba más gente, que no había la gente suficiente. Hubo mucha gente que no pudo llegar a Ruta 2 con muchísimos controles policiales. Y toda la información de lo que pasó en Dolores, vamos a hablar con varios protagonistas que están todavía en Dolores, varias personas que están involucradas con casos judiciales que saben y estuvieron hoy con Macri. Los vi, por lo menos uno de los dos, en una foto que se sacó en una selfie. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. La verdad que con mucha información sobre estos controles que hubo en la Ruta 2, algunos están viendo una picardía de parte de la gobernación de Kicillof para que haya una foto con poca cantidad de personas recibiendo a Macri en esta primera indagatoria. Así que recibimos un montón de mensajes de gente que está todavía en la ruta yendo para Dolores, para apoyarlo, vivarlo y acompañarlo a Mauricio Macri en esta que define como una causa trucha de espionaje M. Hace 48 horas en un programa de televisión en el que participé y que después también se decía mucho en redes sociales, se habló de los micros. Vamos a aclarar el tema de los micros porque hoy también lo mencionábamos en otro espacio radial. En la autopista del acceso este se vieron un montón de micros de agrupaciones sociales, políticas, que tienen que ver con el acompañamiento de Alberto Fernández, que fue el único orador en el día de ayer. Después vamos a compartir algún audio, si lo tenemos, de Alberto Fernández, de lo que dijo sobre el Fondo Monetario Internacional, sobre Néstor Kirchner, sobre el control de precios, bueno, etcétera, 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 acompañado por Emilio Pérsico, por Máximo Kirchner, por la plana mayor de Frente de Todos, por Sergio Massa, por Axel Kicillof. Pero en la presentación de Macri en Dolores se hablaba de micros, pero hay una distinción, hay una diferencia. ¿Cuál es, Ricardo? Y la diferencia es que los micros fueron autogestionados por simpatizantes de Mauricio Macri para poder llegarse hasta Dolores, aquellos que no tenían vehículo, ¿no? Se juntaban entre 15, 20, 30 personas, se hacían cargo de ese gasto y con eso se trasladaban. O sea, es lo mismo que la sube, un poquito más caro nada más. O sea, muy distinto a el acto que hizo ayer el presidente Alberto Fernández, donde veíamos la parafernalia peronista con el contrato de micros que ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Es algo muy distinto, ¿no? O sea, las organizaciones sociales y piqueteras saben cómo moverse en ese sentido y tienen una erogación de fondos importantes a la hora de movilizarse. Hoy, en Dolores, la cosa es completamente diferente. ¿Quiénes son los que estaban en la puerta del juzgado? Yo estuve en ese juzgado tres oportunidades. La veo a Patricia Bullrich, lo veo a Leo Neumann, prensa histórico de Bullrich, lo veo a Alfredo de Angeli, los veo, porque estas imágenes son de archivo de hace minutos nada más. No, está Guillo. Marrando Iglesias. Guillo Dietrich. Vamos a estar hablando con una de ellas. Así es, Cristian Ritondo, hay varios, sí. Cristian Ritondo, lo veo a Luis Leidenoff, senador. El que lo escoltaba a Macri al ingresar a Dolores, ¿es el intendente de Dolores? ¿Puede ser? Es probable, sí. Es probable porque estuvo hablando en el palco, haciendo un poco de memoria sobre las obras en Dolores, en otra gestión, no en esta. También lo veo al hijo de Globo Copatel, que le hizo la entrevista hace poco por Twitch a Macri. Bueno, hay muchos dirigentes allí presentes. Patricia Bullrich, obviamente, allí no estuvo la reta. La reta tuiteó y le dio su respaldo a Macri. Ayer tuvieron un encuentro entre varios dirigentes con Mauricio Macri para darle el apoyo y por supuesto que estimulando el acompañamiento del expresidente para el día de hoy en Dolores. Bueno, noticia de último momento, hay empleados golpeados, incidentes, disturbios en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación sobre la avenida 9 de Julio, allí cerca de la esquina de Belgrano. Muy complicada la situación si estás en el centro porteño, hay cortes, otro día de cortes, incidentes frente al Ministerio de Desarrollo Social, va a ser la noticia. Allí está el Ministro Juanchi Zabaleta, los grupos de piqueteros de izquierda que piden, exigen más planes, se sienten discriminados. Va a ser la noticia, además de lo de Mauricio Macri, ya te voy a contar en qué consiste el escrito, por qué Macri cree que no tenía fundamentos la causa y por otra parte vamos a estar hablando con dos de los protagonistas que están en Dolores. Uno de ellos me decía, en breve entro a almorzar, pero voy a hablar en Bavia en el Medio. Y está Emilce Bongiovanni. Emilce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Luis. Muy bien, por suerte. Bien, gracias por lo de señor Luis. Señor y bueno, y señor Benedetti también. ¿Cómo le va, doña Bongiovanni? Muy bien, por suerte. Un tránsito increíble, increíble. Y con calor, me imagino. Muchísimo calor, todo abarrotado de autos, es una cosa muy difícil, la General Paz imposible, Panamericana también, a la altura de Aeroparque también, mucho lío por una protesta, así que bueno, ármense de paciencia si van a salir de su casa ahora. Bueno, lo podemos tomar la señal de un canal de noticias, está saliendo Macri del juzgado Federal de Dolores. Está saliendo Macri, vemos las imágenes, Ricardo ayúdame con el relato, está en la puerta de una de las calles principales allí de Dolores, está Jorge Macri, va a salir... Es posible que en breve haga alguna declaración, lo que tenía previsto fue lo que hizo justamente, dar un pequeño discurso para los que fueron a saludarlo en el palco y después entrar a declarar. No declaró, presentó un escrito, era cantado que presentaba el escrito. Sí, sí, y también lo que aparentemente estaba cantado es que el procesamiento ya estaba escrito. Hay que ver si eso resultó así o no, es lo que estamos esperando. En 10 días seguro tendremos novedades, el juez no lo va a hacer inmediatamente, en una semana va a ser la noticia, más cuando estemos cercanos a la elección del 14 de noviembre. Usa la tragedia, dijo Macri, siempre dimos la cara, estamos tranquilos. Una causa judicial en la que ya están procesados Silvia Magdalani, Gustavo Arribas, quienes son la cúpula de los servicios de inteligencia durante la gestión de Cambiemos. Magdalani habló y en su momento habló en la justicia y dijo que cuando una persona entra a la Casa Rosada es común, es habitual que se haga un mapeo, un rastreo de lo que tuitea por lo menos, por una cuestión de seguridad nacional. Eso para el juez Martín Bava es espionaje. Fue, la verdad que llamó la atención la confirmación del juez Bava al frente de este juzgado y de esta causa por parte de la Cámara Federal, de la Cámara de Mar del Plata, por el tirón de orejas que le hace, la recomendación que le hace. Un fallo salomónico, quedaron bien con Dios y con el diablo, la Cámara Federal de Mar del Plata, con algunas excepciones, te diría que el 75% tiene mucha fuerza, allí en Mar del Plata, justicia legítima. Hay muchos militantes de justicia legítima entre fiscales y jueces. No te digo que sea el caso de los dos jueces que firmaron este fallo, que son Eduardo Jiménez y Alejandro Taza. Bueno, uno te diría que sí, uno te diría que sí. Le pidieron mesura que haga las cosas correctamente a Bava, le hicieron un tirón de orejas, como vos decís Ricardo, pero lo mantienen en el cargo. Lo van a seguir manteniendo a Bava en el cargo. Sabés que antes de entrar a la indagatoria, Mauricio Macri hizo algunas declaraciones, como ya habíamos comentado, y una de ellas fue, si creen que con esto van a disminuir mi compromiso, están equivocados. Estas son palabras textuales del expresidente Mauricio Macri antes de verse cara a cara con el juez Bava. Bueno, Emilce, ¿cómo hacemos para comunicarnos? 1150268630 es el WhatsApp, 1150268630. Acuérdense que los mensajitos por audio, o sea, los audios que manden, no excedan los 20 segundos, y si no, mensajito de WhatsApp. Sabés que vos mencionabas al intendente de Dolores, Camilo Echebarren, que precisamente fue quien organizó localmente este evento. También estuvo Pablo Abeluto, ex ministro de Cultura, por supuesto que Hernán Lombardi, un gran promotor de esta manifestación de apoyo, que fue titular de los medios públicos en el gobierno del expresidente Macri. Esteban Bullrich también estuvo, bueno, Waldo Wolf, Darío Nieto, el secretario privado del expresidente, candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, y también acusado, ¿no?, en esta causa, entre otros. No, Nieto, no, en esta no. Nieto está acusado en la de Lomas de Zamora. Ah, cierto, es verdad. Que es en la de espionaje, en la que supuestamente estaba el grupo Mario Bros, una causa que también se ha desarticulado bastante. Este es un extracto de esta causa en la que varios familiares están representados por abogados, vinculados también con lo que fue el PUF. Siempre terminan las ramificaciones con abogados, con algunos extraños lazos, con servicios de inteligencia residuales del quinerismo, y, bueno, el tiempo demostrará qué es lo que pasó con esta causa. Ayer preguntabas vos, nos preguntábamos todos, quién pagará a este pool de abogados, ¿no?, en la causa Cuadernos y en otras causas que se relacionan con esta misma causa también. Sí, así es. Vamos a tener varias notas fuertes de dolores, también el tema de la inseguridad, porque lo que pasó en Rosario, Santa Fe, fue importante, hubo más de 10.000 personas manifestándose, la pasó mal el gobernador de Santa Fe, la pasó mal el intendente de Rosario, vamos a tocar el tema de la inseguridad. Después a Emil se le quiero preguntar qué opina de algo que se está hablando mucho en el grupo de chat de mamis y papis, que es el juego del calamar llegó a los recreos en los colegios de los chicos. ¿Quién es el responsable y quién es el culpador? Yo tengo una opinión formada, hoy la decía con Majul, a mí me parece, pero después no lo quiero adelantar, hay que hablar de esto. Y también hay que hablar de lo que pasó ayer con Alberto Fernández, lo vamos a escuchar, lo vamos a compartir con Ricardo y con Emilce, y hay muchísimo más, hasta las 15 horas cuando llega el momento del pase con Jonathan Biale, así que vamos corriendo a la tanda y ya regresamos, Emilce, ¿te parece? Dale, vamos. Bien, continuamos, 12 y 25 del mediodía, esto es Bavi en el medio, Bavi se reincorpora el lunes, ¿no? Sí, señor, sí, con todo. Y el lunes también hacemos el sorteo de Certina, el lunes primero de noviembre, así que dale, metete al Instagram de Bavi, arroba ángeles checopar y ahí seguí todos los pasos. Certina es una marca suiza de relojes con más de 130 años de historia, un reloj preciso, fiable y deportivo. Encontrá el punto de venta más cercano en www.certina.com o si querés comprarlo online, búscalo en www.timesquare.com.ar. Ayer habló Alberto Fernández, estuvo en el acto en el estadio de Morón, en la cancha de Morón, la verdad que había muchos micros, el acceso este estaba complicado a la altura de la bajada correspondiente, estuvo la plana mayor del frente de todos, solo faltó ella, solo faltó Cristina Fernández de Kirchner. ¿Lo tenemos Alberto para compartirlo aquí con todos los oyentes, Claudia? Compañero, me dijo, presidente, le pido que no nos arrodillemos frente al fondo, si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. ¿Cómo se piensan que son las discusiones con los acreedores? ¿Se piensan que son gentiles? ¿Que no hay presiones? A veces quisiera que los diarios de la Argentina, en vez de pedirme a mí que apure un acuerdo con el fondo de cualquier modo, le digan al fondo que se haga responsable del daño que hizo dándole a la Argentina una deuda que no se podía pagar. Pero eso no lo veo escrito en ningún diario, compañeros y compañeras. Lo que veo es que me exigen un acuerdo rápido, un acuerdo de cualquier precio. El 75% de la deuda que se tomó durante el gobierno de Mauricio Macri fue para pagar justamente la deuda que dejó Cristina Fernández de Kirchner. Tres de cada cuatro dólares se pagó deuda que tomó el segundo gobierno de Cristina. ¿Igual ya no cansa? ¿No se dan cuenta que no funciona ese discurso? Es un discurso antiguo, ideológico, el tema de no arrodillarse ante el FMI, le bajaron línea a Alberto, ya teníamos ese dato para que lo endurezca, endurezca sus palabras. El tema es, ¿quién le cree a Alberto Fernández hoy por hoy? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Una cosa que repite una vez más, ¿no? Apelar a un vecino me dijo, un militante me dijo, es lo mismo que hizo Daniel Goyán con la platita. Es el nuevo discurso o la nueva modalidad para encarar la idea. Me contó un vecino y como ese vecino me dijo, no nos desilusiones, no nos pelees, no nos... Bueno, vamos a hacer lo que el vecino quiere. Bien, mirá, así es. Con un vecino solo define la política monetaria, la política del tratamiento de las deudas que tiene el país como para cumplir y honrar sus compromisos. Bueno, sinceramente, Cristina, Cristina no se hace cargo de todas las grandes medidas económicas y políticas de su gestión, no se hace cargo, o sea, dice, para estatizar Chicone, no, para elegir vicepresidente, ¿por qué lo elegí a Madudu? Un día en el auto vino Florencia y me dijo, tiene que ser él. ¿Quién? Amado. Y ahí empecé a pensar, ¿por qué no? Si lo piensa Florencia. O sea, ese es un recurso de... toda inspiración surge por un comentario de alguien. No me hago cargo de nada. Ahora la culpa es de Florencia, la culpa es del vecino, la culpa es de en el barrio popular me dijeron, bueno, con un poquito de platita tapamos la foto. Evidentemente, Luis, Emi no le da resultado. Ayer hablábamos en el pase con Johnny sobre los últimos números que se ampliaba un poco la brecha en lo que es provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Hoy conocimos una encuesta de Rubier, tengo los datos acá, si querés las comentamos ahora, Luis. Y ciertamente no le está funcionando la estrategia del gobierno del discurso endurecido de tomar la palabra como se lo pide el Instituto Patria y Cristina Fernández de Kirchner. Así que, en un ratito, si querés, vamos a esos números de la encuesta de Rubier. Sí, la modalidad es una copia del PRO, me dice Camilo Cagnacci, que está escuchando el programa, gran periodista. El otro día me decía fulano. Sí, es verdad, en su momento, en la campaña del 2015, era la manera en la que presentaban algunas promesas o algunos reclamos los candidatos del PRO. Está del otro lado, y no sé, ahora le voy a preguntar dónde está. Está el fiscal Carlos Stornelli. Gracias, fiscal Stornelli, por atendernos en el programa de Bavi Echecopar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Luis Gazulla, estoy con Ricardo Benedetti y Emilce Buangiovanni. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenos días. Un placer. Doctor Stornelli, ¿está en Dolores? Bueno, sí, justo coincidió. Yo tenía unas... El juez de Dolores está evacuando las citas vertidas por mí, o sea, haciendo algunas de las pruebas que hemos pedido, y yo tenía justo fijadas dos audiencias hoy, de testigos que había propuesto yo, así que, por supuesto, vine y ya terminaron. Y por otra causa. Tocó con el calor. ¿Es por la causa de la que tenía procesado Santoro? Es por la causa del operativo UF, sí. ¿Y cómo fue ese encuentro con Bava? Bueno, no, yo ya había estado con él, cordial, le tomó exhaustivamente a los testigos que yo ofrecí, y mucho más no puedo decir. Ustedes saben que yo creo que este no es mi juez natural, que yo he sido sacado de mis jueces naturales, pero bueno, estamos obviamente discutiendo donde tenemos que discutir todas las cosas, pero más allá de eso, la audiencia fue muy cordialmente recibidos por el doctor Bava. Ahora, aprovecho, sé que tiene poco tiempo, pero aprovecho, le hago una pregunta casi como si fuese cronista, ¿qué notó en Dolores con esto? Sin hacer comentarios políticos, pero ¿cómo fue un mediodía hoy en Dolores? Más allá de que usted no vive en esa localidad, pero ¿había mucha gente en la calle? No, no noté mucho. Todavía estoy en Dolores, gracias a vos, porque tengo muchos amigos que me aprecian, y bueno, me voy a quedar a almorzar acá. No noté nada porque yo llegué temprano y me fui antes de que llegue, justo antes de que llegue Ingeniero Mac, que sí que ni lo crucé ni vi casi nada, así que bueno, había un poco más de seguridad que de costumbre, pero yo no noté más nada que eso. Ahora, antes de que le pregunte Benedetti, porque seguro en los medios de comunicación kirchneristas van a decir, justo el día que estaba Macri fue Stornelli, lo podemos volver a preguntar, se lo digo, usted no tiene nada que ver con la declaración de Macri en el día de hoy, justo que estaban en Dolores. No, 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 estas audiencias estaban fijadas ya hace más de un mes o dos meses, había un programa de audiencias fijadas, y como Macri tenía una audiencia que no se presentó y se la reprogramaron, se la reprogramaron justo para este día, porque como el juez Bava reparte sus días entre Azul y Dolores, el jueves es un día que está, no sé cuántos más, pero bueno, sé que es el día que fijan normalmente las audiencias. Y la fijó justo el día que yo ya tenía estas audiencias fijadas, por supuesto, eran testigos propuestos por mí, no los iba a decir, obviamente yo tenía que venir porque los interrogatorios los hace mi abogada y bueno, y demás, pero bueno, sí, es una coincidencia. Perdón, ¿y los testigos por qué motivo se presentaron y se puede saber quiénes son o son testigos protegidos? No, 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 son testigos, si usted me permite no doy los nombres, son los testigos, uno es una persona que yo no sabía que había, es decir, lo supe en realidad un año más tarde, que había presenciado los hechos de la playa en Pinamar o siquiera parcialmente, y tenía muchos datos que yo ni recordaba ni tenía y demás, y que bueno, la verdad que fue muy interesante su testimonio, ¿no? Y el otro es de un abogado y tiene que ver con una cuestión falaz que había introducido uno de los imputados respecto de mí, él había sido testigo y vino a decir que eso no había ocurrido, digamos, lo que había dicho el imputado. Bueno, eso nosotros nos habíamos propuesto ya hace bastante tiempo, finalmente logramos que, digamos, yo creo que gracias al reemplazo, gracias al reemplazo de jueces, porque el juez anterior jamás hizo una prueba, digamos, de las que pedíamos nosotros, para corroborar, por supuesto, mi relato, bueno, y el juez Bava felizmente ordenó, no todas, pero ordenó unas mantas. Fiscal Estornelli, ¿cómo le va? Ricardo Benedetti, lo saluda. Hola, Ricardo. Muy bien, quiero llevarlo al tema del pollo Carvajal, como lo llamamos aquí, el estiuso venezolano. Hace unos días entrevistamos a Ismael García, que es un diputado venezolano exiliado en Costa Rica, actualmente en Miami, que fue el denunciante del pollo Carvajal, desde hace 10 años que lo denuncia. Él dijo, los Kirchner, su descendencia y sus socios tendrán que rendirle cuentas a los argentinos. ¿Qué puede opinar sobre esto y qué nos puede aportar sobre esta declaración del pollo Carvajal? Bueno, yo no quiero hacer nombres sobre gente que está imputada en las causas, o gente que ha fallecido y algunos que están discutiendo su inocencia, ¿no? Digamos, yo no quiero aprovecharme de la facilidad que tengo en un medio para decir cosas de alguien. Lo que sí puedo decir es que lo que ahora sorprende de este supuesto espía o hombre de inteligencia y demás, nosotros de alguna manera lo teníamos ya aprobado en el expediente y esto, si de ser verdad lo que el hombre dice, quizás venga a corroborar muchas de las hipótesis que se barajaban en el expediente y que ya estaban probadas. ¿Nos puede decir que tenía aprobado un fiscal? Bueno, nosotros tuvimos una de las grandes colaboraciones, diputados colaboradores que hubo fuera de Claudio Uberti, que él relata cómo él mismo participó de remesas de dinero que se hacían desde Venezuela a la Argentina, en efectivo, en avión y en valijas, en las que él incluso participó a llevarlas, digamos, a llevarlas y a llevarlas a su destino final, en un vuelo que salía de Aeroparque. Las épocas coinciden, los montos son aproximados. Bueno, esto dependerá de ver bien el testimonio de esta persona cuando llegue, cuando la justicia española lo mande, y ver si de ahí hay más, por ahí necesitamos nosotros mismos interrogar a Carvajal o a otras personas. Sí, ahí le recordamos a la audiencia que este Pollo Carvajal, este ex jefe de inteligencia de Chávez, lo que dijo fue que la valija de Antonini Wilson, que acá descubrió Telpuc, fue la número 21 de otras 20 que habían ingresado con anterioridad. Bueno, sí, sí, lo que se habla en el testimonio que nosotros tenemos es de 25 millones que venían en remesas a medida que se podía, pero eran exigencias de gente de la Argentina, la exigencia era que sea en efectivo, en dólares billetes, y así se hizo. Digamos, nuestro colaborador, que era una persona del riñón, que era muy cercano, incluso que tenía una estrechísima relación con Chávez, fue el que lo contó. Estornelli, ¿usted vivió o recuerda algún hecho como lo que sucedió en la causa de vialidad nacional, en el que todos los abogados se ponían de acuerdo para que un testigo no hable? ¿Es común que pase eso? A ver, estamos viviendo cosas en la justicia que no se veían. Yo no quiero mancillar la actividad profesional de ningún abogado, muchos son buenos abogados, y tampoco quiero calificar de más. Sé que muchos de ellos me califican o me descalifican a mí, pero soy un caballero. Lo que estoy viendo, y esto sin hacer nombres y sin hablar de este episodio de Herbie en especial, es que quizás, muchas veces, yo lo atribuyo quizás a las crisis económicas, además, muchas veces hay profesionales que pierden como el norte, porque más allá de ser abogados defensores, ser abogado defensor a uno no lo habilita a cualquier cosa. Digamos, y éticamente tampoco, y esto no estoy, reitero, no estoy hablando de nadie en particular, sino haciendo una reflexión de índole general. Yo creo que últimamente las justicias se han perdido, o se van perdiendo, o se van debilitando, digamos, las normas éticas que regulaban el funcionamiento, digamos, entre quienes, abogados, fiscales y magistrados, todos hicimos el mismo juramento, y todos somos auxiliares de la justicia, auxiliares de la verdad, más allá de que los que somos parte, como los fiscales o los defensores, tienen una posibilidad de parcialidad que el juez no tiene. Pero bueno, a veces hay gente, reitero que lo separo de la cuestión que usted me dice, que muchas veces, por la desesperación de tomar un caso, le dicen al cliente, bueno, la solución es matar al fiscal, o la solución es atacarlo, o la solución es esta. Y bueno, los clientes que no entienden del tema y demás, muchas veces siguen el consejo profesional del abogado que los contrató, más allá de que el abogado está en su derecho de ejercer su ministerio de la forma que mejor lo crea. Pero hay cosas que no se hacen. Sí, la solución es matar a un fiscal y acá en la Argentina hubo un fiscal que apareció muerto. Dije matar en sentido figurado, yo no me estaba refiriendo a Nisman, digamos. Matar al mensajero o matar, digamos, al médico que da el diagnóstico es el que tiene la culpa, ¿no? Ahora, ¿cómo la justicia puede saberlo? O si hay un ilícito o no, cuando a mí como ciudadano, periodista, me llama la atención que alguno de los involucrados en una causa judicial, por ejemplo, el Olivosgate, le pague honorarios a su abogado que van a los 200.000 dólares y teniendo un sueldo en blanco de 100.000 pesos. Bueno, eso, Luis, hay que verlo, no lo sé. Yo no me voy a meter en asuntos que tienen que ver con los abogados y las contrataciones y cuánto cobran y o dejan de cobrar y quién le da la plata, eso es un problema mío. Yo sé que en algunos países del mundo, como en Alemania, hay una regulación al respecto y yo creo que ese es un debate que nos merecemos y creo que es un debate que, si Dios me da vida y salud, voy a instalar yo. O sea, usted va a tratar de instalar cómo se financian algunas defensas. No, 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 cómo se financian las defensas, no, 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 eso sería aventurado, eso sería aventurado a mi parte. Yo lo que estoy haciendo un comentario es, digamos, de que hay, digamos, hoy en la Argentina el honorario, digamos, no se puede cuestionar, tampoco lo veo mal, es perfectamente legal, pero muchas veces habría que estudiar en profundidad esos temas, pero eso sería motivo de un tratamiento legal y de un debate entre especialistas, ¿verdad? Pero creo que es un tema pendiente. Más allá de eso, yo no me voy a meter ni con ningún defensor, ni con cómo se financian las defensas y demás. Carlos Estornelli pasó por el programa de Babio Echecopar, gracias por la comunicación y, bueno, estamos en contacto. Gracias a ustedes por el llamado y buen día. Gracias por todos los mensajes que se comunicaron. ¿A qué número? 11 50 26 86 30. También le mandamos un beso enorme a Néstor Fabián, que siempre está a través de las redes sociales, desde Corrientes escribiéndonos y apoyándonos. A Esteban Ignacio Benítez, también siempre ahí presente. Toda esta gente se comunica al 11 50 26 86 30. Bueno, ¿por qué acepta un juez que no es el natural? Decía una de nuestras queridas oyentes. Entonces, porque si la Cámara ratifica a ese juez, aunque no es natural para una de las partes, y la verdad que para el sentido común no lo es, porque los hechos no ocurrieron en Dolores, no te queda otra que aceptarlo, porque la Cámara lo ratificó, ¿no? O sea, el sentido común a veces va a contramano de las decisiones judiciales. Lamentablemente lo tenés que terminar aceptando. El tiempo después dirá si tenía o no que investigarlo. Hasta ahora la Cámara le terminó dando la razón de que tiene que llevar adelante esta investigación el juez subrogante de Dolores, Martín Bava, porque Bava está a cargo también del juzgado civil y comercial de Azul, y acá está a cargo de un juzgado que es penal. Hay una diferencia entre lo civil y comercial y lo penal. Y además con antecedentes bastante complejos de Bava. Yo no digo que sea un juez militante K, es un juez que no debería ser juez. Es un juez que no tiene los pergaminos correspondientes, que no ha estudiado que sus antecedentes como juez es que fue un excombatiente de Malvinas. Hizo chapa con eso, después tiene algunas amistades políticas, él llega a juez gracias al padrinazgo de gente vinculada con Eduardo Dualde en la provincia de Buenos Aires, sobre todo gente del conurbano bonaerense, de Lomas de Zamora, de la justicia de allí. Después con una persona que manejaba la justicia en Azul, y la verdad que así no se construye ni se puede hacer justicia en la Argentina. Pero después hay una cámara que ratificó o excluye lo que dice el juez, y la verdad que en esta cuestión lo ratificó. Podemos nosotros opinar y decir mil cosas, pero después, vos sos testigo, yo también tuve que declarar como testigo ante un juez que no consideraba que era natural Ramos Padilla, y tuve que ir con mi autito, y puse la cara y estuve nueve horas delante de Ramos Padilla como un nabo, como testigo, hablando con un juez que te decía todo que sí, que te daba la razón, que después hasta conversamos fuera del estudio, fuera del despacho, y después hizo lo que hizo. Pero otra no. A ver, no te presentás y a un ciudadano común te mandan la fuerza de seguridad. Es que vos tenés que defenderte de la mejor manera posible dentro de las reglas de juego. Vos tenés la opción de recusar al juez, pero si después la cámara te lo confirma, bueno, te la tenés que bancar y tenés que tratar de pelearla dentro de las posibilidades que tenés legales, porque dentro del sistema, bueno, todo, fuera del sistema nada. Hay algunos mensajes que son entendibles desde el enojo, sin lugar a dudas, como el de esta mujer, pero no queda otra opción más que pelearla desde adentro. Claro. No queda otra. Pasa que desde la ciudadanía común también y desde el desconocimiento de cómo se manejan y ver que ponen, sacan, acomodan, trasladan, agarra, hay un desconcierto enorme sobre cómo se manejan esas cosas, así que excelente la aclaración. El kirchnerismo suele utilizar el forum shopping. ¿Qué significa el forum shopping? Yo meto una denuncia o una, que después va a ser una causa judicial, ante un fiscal, ante un juez amigo. Entonces yo sé que tal responde a mí o está preparado, le meto una denuncia ahí y ¿cómo hago para que esa causa tenga que ver con esa jurisdicción? Y aparece un testigo que justo pasaba por Dolores. Claro. Justo el testigo Echeves, el chacarero supuesta, supuesto chacarero Pedro Echeves, extorsionado en la ciudad de Buenos Aires, una causa federal porque supuestamente había espionaje. ¿Qué pasó? Bueno, hacemos un viaje a Pinamar y Pinamar, las jurisdicciones Dolores, entonces la causa la erradicamos ante un juez amigo, que sí es militante como Ramos Padilla. Y con Bava pasó lo mismo con esta causa que en realidad la denuncia era de Mar del Plata y lo termina investigando en Dolores, porque Mar del Plata es otra jurisdicción. Así que es la justicia en tiempos del cuarto gobierno kirchnerista de Alberto Fernández. Siguen los incidentes en el Ministerio de Desarrollo Social, la verdad que hay suma atención, hay una persona descompuesta, vamos a estar hablando seguro con nuestros móviles, tenemos información en todos lados con Radio Rivadavia, en cada lugar de la Argentina. Hace mucho calor en este momento también, aglomeración de gente, es probable que la gente se descompense si no está bien hidratada, si no están al resguardo, están al rayazo del sol ahí también. Ricardo, vendeme lo que tenés, me dijiste que traías una bomba. A ver. No, más que bomba, datos. Sí, datos de, bueno, en realidad puede sorprenderte, te digo algo, yo ya lo comenté, estuve en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, te mienten todos, te mienten desde el búnker y el Comité de Campaña de Juntos por el Cambio, te mienten desde el Comité de Campaña del Frente de Todos, guardan las cartas, están jugando al truco, nadie te dice la realidad de los números y de las encuestas nuevas porque están manteniendo en vilo a su propia base de militantes, a sus activistas para que le pongan lo mejor cada espacio, cada coalición para conseguir más votos, mucho más los del Frente de Todos que ya lo sabemos tienen el plan platita a full con dineros que no van a tener que rendir y que repartieron en las intendencias oficialistas dentro, más que nada, en el tercer, en la tercera sección electoral y la primera sección electoral del conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires, así todo no logra el oficialismo dar vuelta a los resultados, te estaba contando antes... Ahora vamos a contar también lo que pasó y que viviste y que vivimos en el conurbano, pero estoy viendo las imágenes, lo que pasó en el Ministerio de Desarrollo Social es grave, se metieron a la fuerza de Prepo varios manifestantes, grupos piqueteros, vamos a profundizar eso, Ricardo está muy atento con esa cuestión porque es importante y está por salir Macri del juzgado de Dolores, me llama la atención algunos zócalos de los canales más cercanos al oficialismo, al guisnerismo, poca gente, no lo acompañó nadie, muy duro los zócalos, yo noto mucha gente para algo que es espontáneo, algo que se armó por lo menos desde las redes sociales, pero bueno, no tenemos el contador de gente y me parece que es lo menos relevante de esta cuestión. Igualmente tengo algunos datos que están ahí, están en Dolores ahora mismo, hubo muchos controles en la ruta como para que lleguen micros y autos particulares para ir acompañando al XPC. ¿Me lo contás después de la tanda? ¿No me lo contás? ¿Después del rotativo entonces? Dale. Me sonaba Bob Dylan con Laico Rolling Stone, un clásico de los años 60, del 65 debe ser aproximadamente, ¿qué temazo? Sí, ayer en el viaje yendo a Moreno, les cuento a la audiencia y a Emi, obviamente, tuve el placer de escuchar la musicalización que hizo Luis Gazulla mientras íbamos para aquellos lados, todo Charlie García, obviamente, por su cumpleaños, ahí, rememorando sus canciones. De Charlie. De Charlie, por supuesto de Charlie. como hizo La Cámpora que recordó a Néstor con la música de Moliendo Teles. Pues son unos oportunistas, ¿no? Se acordaron ahora de Charlie. Así es. Como nosotros que lo escuchamos en el auto. No, yo la verdad que algunos discos de Charlie los tenía olvidados y los volví a escuchar el fin de semana. Son una banda igual. A mí me gustan mucho Instituciones de Sui Generis, me parece uno de los discos más importantes de la historia del rock. Sí, podemos llegar a... Podemos llegar a pasar algún tema de eso, ¿no es cierto? Y me gusta Seru Girán, obviamente. Seru Girán, sí, muy bueno también. Eiti Leda me parece lo más grande que hizo Charlie García. Bien. Tenemos mensajes que llegan al 1150268630. Nos dicen, soy Roxy de Mar, de los escucho hablar a Alberto solo para reírme. Ya no me asombra nada de lo que dice. A propósito, ¿cuánta gente y el tapabocas faltó? Besos, nos dicen por acá. Mucha gente, el estadio estaba repleto. No es un estadio grande, es más, no sé si es estadio, me parece que es una cancha, pero sí, había mucha gente. Buen día, Emilce, Ricardo y Luis, desde Mar del Plata. Walter les escribe, buen programa. Es un discurso de 20 años atrás, cuando no había redes, miles de lugares donde informarse, hoy, y el gran problema de esta lacra es que con un celular y sabiéndolo usar y buscar información, se les termina la mentira en un segundo, nos dicen. Ahí salió Macri, está saludando a los allí presentes, salió del juzgado finalmente, después de una hora y algunos minutos de estar sentado, presentando el escrito, vos sabés que es un trámite burocrático, entre que te reciben, esperás, se firman los papeles, hay algunas palabras, está también los responsables de la fiscalía, allí de Dolores, los abogados, creo que estaba acompañado por su abogado Pablo Lanuce, ya se está yendo el auto, la camioneta de Macri, se va por la calle principal de Dolores, mucha presencia policial para la gente que se acercó, hay una bandera de la agrupación de Cambiemos en La Matanza, creo que es Lalo Creus, y bueno, ya se van, ya se van y después toman la calle que está a dos cuadras de ahí, a 150 metros y te vas directo a la ruta 2 y se terminó la presencia de Macri en Dolores, me parece que está en este momento allí, ahora le vamos a preguntar dónde exactamente, está Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte de la Nación, Dietrich, qué tal, buenas tardes, Luis Gazulla, Ricardo Benedetti y Emilce Bongiovani en el programa de Babio Checopar, los saludamos. Hola Luis, Ricardo, Emilce, cómo andan? Bien, gracias por atendernos. Están Dolores, ¿no? Estoy en Dolores, hace 10 minutos me fui a la plaza a la cual seguía llegando mucha gente porque hoy fue un día particular de controles en la ruta 2 así que hubo gente que tardó más de 4 horas en llegar porque los pararon 4 o 5 veces pidiéndole controles se acerca de hoy una preocupación excesiva con el tema de la seguridad vial cosa que es muy bueno conceptualmente pero paradójicamente se dio hoy y ahora nos vinimos acá con un grupo de ex ministros sobre la parrilla y está viniendo Mauricio en un rato estamos ahora acá cerca unos kilómetros de donde bueno vamos a estar atentos ya saben cuánto llega Macri en este momento está hablando Pablo Lanusse y está diciéndole a los periodistas presentes que fue un acto bochornoso ¿tiene información de qué fue lo que pasó dentro del juzgado? no, no no tengo ninguna información bueno lo sabré ahora lo sabré ahora un ratito cuando lo vea Mauricio pero no no tengo ninguna información y llega en a ver si es en una parrilla así lindante a la ruta 2 15 minutos aproximadamente seguramente seguramente no sé si pasaba por algún lugar antes o no pero lo estamos esperando acá con unas empanadas de carne en una linda parrilla de estas tantas que hay a la vera de nuestras rutas y tantos lugares tan lindos para recorrer ¿y cómo encontró la ruta 2 con tantas polémicas que hay acerca de la obra pública en tiempos de Alberto Fernández? mira Dolores es a mitad de camino prácticamente de Mar del Plata te soy sincero en los doscientos y pico de kilómetros que hice yo vine manejando salí muy temprano salí a seis de la mañana y traje una persona que me había escrito por Twitter que quería venir acá y no tenía como venir no la encontré mal en alguna parte por ahí con alguna cosa pero no la encontré mal tenía referencia estaba mal no sé de la Cámara de Plata si está igual peor o mejor Dietrich ¿cómo le va? Ricardo Benedetti lo saluda hola Ricardo ¿cómo estás? muy bien ¿qué clima percibió en la previa y durante la audiencia que tuvo Mauricio Macri que estuvo adentro con la gente con los que fueron ahí a acompañarlo y apoyarlo? fue muy emocionante Ricardo a lo que se vio vino gente de todos lados una persona que vino de exaltación de la cruz deben ser más de 300 kilómetros son entre ida y vuelta seis, siete horas o más y así gente de 3 de febrero gente de Mar del Plata gente de La Plata gente que vino por su cuenta autoconvocada y creo que el sentimiento que había yo llegué a las 10 y cuarto 10 y 20 y después hubo un pequeñito acto y me quedé una hora más después así que tuve la oportunidad de hablar con cientos de personas es ese sentimiento de basta de basta de impunidad de basta de prepotencia kirchlerista de basta de inseguridad una persona que del conurbano que estaba acá me contó que ante ayer a su esposo lo saltaron en la General Paz yendo a trabajar a la mañana temprano y lo dejaron en calzoncillos le robaron todo Ricardo todo el celular todo el encuentro es desesperante ahora Macri le va a contar en persona pero esto terminó en un escándalo es lo que está diciendo Pablo Lanuse se terminó suspendiendo la indagatoria se terminó suspendiendo habla Lanuse de un escándalo que se interrumpió habla de un bochorno ya terminó de hacer las declaraciones Lanuse pero parece ser que terminó de forma escandalosa la presentación hoy en Dolores ante el juez subrogante Martín Bava no terminó realizándose la audiencia la pregunta es a qué terminó yendo Macri o para qué lo llamó el juez Bava ahora usted va a tener precisiones en minutos nada más cuando converse con el expresidente Macri pero la información que tenemos es que esto terminó en un verdadero escándalo esto no hay duda que es todo un show lo que hizo el juez que es fruto de este sistema de gobernar el kirchnerismo la mentira es el patrón común de todo lo que hacen es el patrón de cuando inauguran una obra que dice que le hicieron la pandemia cuando estaba prácticamente terminada es el patrón de cuando hacen una cuarentena y no puede ser de tu casa y hacen una fiesta clandestina en Olivos es el patrón de construir toda una mentira a partir de que Mauricio Macri espiaba yo me digo Luis Ricardo trabajé cuatro años con Mauricio en el gobierno nacional seis años en el gobierno ciudad y les digo con total contundencia Mauricio no espió no espía a nadie es un tipo que conozco su integridad que conozco su intención de hacer las cosas genuinamente por la gente que conozco sus angustias de cuando las cosas no salían bien de su desesperación de cierta forma cuando a veces la tristeza de la gente o en un caso como este en la catástrofe que sucedió pero me acuerdo también cuando se cayó un avión en Tigre un avión privado como él estaba pendiente de la situación de si volvamos el avión que había pasado como se conmocionaba con el dolor de los familiares que tenían hijos de edad cercanas a los suyos así que con contundencia les digo Mauricio Macri no espió a nadie a Mauricio Macri no pidió ningún informe de inteligencia lo único que sí trabajó como hoy decía una señora que su esposo es un marinista que vino a Calacto una señora de Mar del Plata para mejorar la situación de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas en Argentina y eso lo reconocen y lo saben los cientos de miles de componentes de estas fuerzas de seguridad y de fuerzas armadas que nos cuidan en distintas labores que hacen a lo largo y al ancho del país ¿qué cree que cambió en el pensamiento y en el discurso del gobierno que en la campaña del 2019 decían que con el cemento no se come y ahora están como apurados como para mostrar alguna obra después de las PASO No sé a mí la verdad que no sé qué hay atrás de las cosas que hacen yo solo sí sé lo que está atrás de las cosas que hicimos nosotros yo sí sé cuál era la intención y para qué hacíamos la revolución de los aviones que el Palomar tenga un aeropuerto que vengan compañías nuevas hoy me crucé con una señora que fue de El Salvador y le soy sincero recién la llamaba mi mujer contándole me puse a llorar cuando me terminó de contar la historia no sé dónde venía la señora creo que en la ciudad de Buenos Aires y me cuenta que su hija empezó a trabajar en Norvillan que siempre había soñado con su articulante cabina y no trabaja más no consiguió trabajo en Argentina porque el sector aéreo lo han destruido lamentablemente increíblemente y me dice ¿sabés lo que significa ir a Saiza a despedir a un hijo para que se vaya a buscar trabajo a Italia a Bérgamo si no me equivoco me dijo que ahora está haciendo el curso de tripulante cabina de Italia para entrar a ranear lo desgarrador que es que un hijo tuyo se te vaya bueno nosotros nuestra intención era que ese hijo no se vaya que ese hijo consiga trabajo y así hacíamos la ruta 8 Buenos Aires Pilar la autopista la continuación del Buen Aire y así trabajamos del primer día que asumió su gobierno hasta el último sin descansar donde iba sin hacer inauguraciones electorales muchas veces con inauguraciones que pasaban desapercibidas y nos retaban porque decíamos que no hacíamos la comunicación pero porque la intención no era la obra la intención era lo que hay atrás y lo que genera la obra en trabajo en sueños en seguridad Dietrich va a traer cola y es un capítulo clave lo dijeron ir a Macri a declarar y parece ser que no andaba la computadora que no se garantizaba el secreto profesional se habla también hasta de la falsificación de alguna firma esto termina siendo vergonzoso la justicia termina en un lugar de un papelón casi internacional un expresidente que se presenta en una causa y uno se pregunta para qué que tiene que recorrer más de 120 kilómetros a mí me pasó de estar en Dolores ante el juez Ramos Padilla y tampoco le funcionaban algunas cuestiones esto va a traer cola Dietrich y por otra parte la situación económica el dólar hoy va a llegar a los 200 pesos ya está en 198 y en algunas casas de cambio a los 200 pesos qué va a pasar económicamente a su entender después de la elección mira yo lo que siento y lo que veo es que hay una situación muy desesperante de la gente que la ves en Tierra del Fuego en Tucumán en Neuquén en Río Negro en Córdoba en Rosario en La Matanza en Almirante Brown en Moreno todos los lugares que estuve en las últimas semanas hay una situación muy desesperante en la cuestión económica con una crisis que creo que nunca la hemos vivido en su extensión y en su profundidad hay una situación en muchos lugares de Argentina en Rosario lo que pasó ayer con la marcha en el conurbano de inseguridad que es tremendo y ahora vas viendo lo que significa cuando largas los presos lo que significa cuando no atacás a un policía porque disparó y te defendió lo que significa no respetar la fuerza de inseguridad todo lo que hemos vivido con la educación de nuestros hijos y especialmente en los lugares más carenciados en la provincia no sé si saben pero hasta después de las TASO los chicos había muchos lugares Berqui, Pilar Provincia de Buenos Aires que iban al colegio de 8 y cuarto a 9 y 45 un chico de segundo grado iba al colegio de 8 y cuarto a 9 y 45 a las 10 y pico de la mañana estaba en su casa prácticamente sin nada que hacer con padres que tenían que ir a trabajar y no podían ir a trabajar el papá o la mamá y el grichlerismo cada vez en vez de estar trabajando en resolver estas cosas está trabajando en construir una mentira en inaugurar una obra y decir cualquier cosa en perseguir a uno u otro en pelearse constantemente con todo el mundo y en alejarse cada vez más la distancia es cada vez más grande entre este gobierno que se dice la gente y esto se dio en la elección yo lo veo todos los días esta semana estuve en Moreno y en Palomar mañana me voy al Chaco y esto no tiene cuestiones ideológicas esta es una situación que están viviendo los argentinos y que es muy triste y muy lamentable y todo lo que está haciendo el bichlerinismo se aleja de lo que tienen que hacer que resolver los problemas de nuestro país de la gente y hacer las cosas que tienen que hacer Dietrich en esas recorridas que usted hace mencionó que el gobierno quiere matar o apunta a matar nuestros sueños ¿a qué te referías? a apunta a veces no escucho el todo bien porque estoy no con muy buena señal yo dije que apunta que el gobierno a matar nuestros sueños y cuando vos tenés una fábrica donde trabajan mil empleados y de un día para el otro y a su vez que esa fábrica derrama posibilidades de desarrollo de crecimiento de empleo en toda una localidad donde viven cientos de miles de personas y en 24 provincias y vos vas y las cerrás porque se te ocurre que es el aeropuerto del Palomar mata no los sueños de mil personas que trabajan ahí mata los sueños de millones de personas que algunos lo ven directamente como quien amplió su negocio en el centro del Palomar porque este año hubiesen volados en condiciones normales digamos normales en un país normal como tendríamos que ser y no lo somos porque esto pasa está pasando en todos los países del mundo que ya se recuperó el sector aéreo dos millones de personas un millón y pico de personas entonces había un señor que tenía un local que tenía un restaurante y lo amplió comprió hornos endeudó tomó gente y lo tuvo que cerrar porque no va nadie porque el aeropuerto no opera más mataron esos sueños conocí el otro día un chico Diego no me acuerdo el apellido que trabaja en Pilar lo conocí en Palomar él trabajaba en los servicios de rampa que son los que despachan las valijas los que cargan los aviones los que mueven los aviones y trabajaba para JetSmart en una empresa que trabajaba ahí cuando JetSmart se fue a Aeroparque le dijeron la gente que trabaja en este servicio no pudiera trabajar en Aeroparque porque esto es monopolio de intercargo cada una de esas cosas el remisero el que tiene la empresa remise de Mar del Plata Diego que me escribía el otro día había hasta 16 vuelos diarios en Mar del Plata hoy hay uno imagínate lo que es el trabajo en la remisería cada una de esas cosas matan los sueños y a veces me dice y termino con esto que es lo que me indigna a mí profundamente es que a estos funcionarios que hacen eso no les importa a la gente y por eso los hacen más allá de que ni conocen porque nunca fueron a Palomar no saben lo que se generaba ahí no sabes cada historia que hay atrás de eso yo creo que fui 20 veces al lugar y eso es lo que va generando esta distancia porque la gente cada vez más va viendo funcionarios y políticos que les importa a la gente que les importa la educación como no sé a Horacio en la Ciudad de Buenos Aires a otros que no les importa la educación como en la provincia y así con cada una de las cosas que van pasando a nuestra Argentina con respecto a lo que pasaba cuatro años atrás ¿Cuál es la queja generalizada de los lugares que recorren? en el conurbano el primer elemento por lejos es inseguridad no porque no sea grave el problema del empleo el problema del trabajo sino porque es una angustia desesperante y una impotencia infinita donde el papá o la mamá el señor o la señora se van a trabajar y dicen yo no sé que dicen cosas que hasta son violentas para decirlo en el medio pero yo tengo miedo que entren acá y le pase algo a mis hijas feo yo estoy esperando el colectivo y en cualquier momento estoy esperando que vengan a robarme mi celular ya me robaron cinco veces me compro el celular tengo dos secuencias y me robé uno la policía no recorre más está el patrullero ahí parado la gendarmería no está más estaba acá hasta el 19 cada día estábamos más seguros y nos sentíamos más seguros el moreno el otro día me encontraban los vecinos que ellos se armaron su propio alumbrado público en la calle para tener seguridad porque el estado el municipio en este caso no lo hace ellos tienen su sistema de whatsapp donde cada uno que entra y sale se van avisando y tienen un sistema de alarmas interconectados es el far west en cierto punto y eso genera una angustia muy 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 profunda porque conviven con eso todo el día sabemos que no suele dar notas le agradecemos el tiempo que se tomó con el programa de Babio Checopar y bueno lo dejamos allí seguramente almorzará y tendrá mucho que hablar con Mauricio Macri porque esto esto recién empieza seguramente desde el quinerismo van a decir que Macri se negó a declarar uy se cortó se cortó bueno deben estar ingresando a la parrilla lo escuchaste Guillermo Dietrich uno de los ministros que fue más cercano a Macri está en Dolores en este momento están ingresando una parrilla con Mauricio Macri se va a hablar y mucho de lo que pasó en el día de hoy se suspendió la indagatoria a Macri hoy el juez nos faltó el respeto acaba de decir Pablo Lanús el abogado defensor de Macri y en los medios cercanos a Cristina que es lo que van a decir Macri no quiso declarar esto termina en escándalo continuamos en el programa de Babi Ángel Echecopar porque bueno es un día especial realmente con esta noticia que terminó en escándalo nadie esperaba este desenlace algunos mentes bastante afiebradas a mi entender creían que Macri podía terminar detenido en el día de hoy algo que estaba lejos de una posibilidad muchos como todos nosotros creo y las personas con dos dedos de frente creían que presentaba su escrito y se terminaba la historia y no pasó un escenario que nadie esperaba el escándalo una presentación ante el juez una audiencia que según los abogados de Macri no se realizó ¿por qué hago esto? esta referencia porque si no se realizó la audiencia a Macri no lo pueden procesar no lo pueden procesar antes de la elección ahora ¿qué es lo que van a decir del otro lado? yo quiero saber ¿qué es lo que va a decir el juez subrogante y sus empleados Martín Bava? esto terminó en un escándalo en la noticia política del día el dato oficial de por qué no se realizó la audiencia y por qué se suspendió la indagatoria fue porque la AFI no estaba en condiciones de relevarlo de guardar secreto al expresidente Mauricio Macri es decir no podía declarar nada hasta que el actual presidente Alberto Fernández lo releve sobre eso y todavía no hay fecha para una nueva citación así que fue un escándalo una puesta en escena por parte del juez Martín Bava que esto va a traer cola sin lugar a dudas ¿el juez no sabía esto? por supuesto que estaba enterado sobre esto si el juez sabía a ver uno dice tiene que estar a derecho si a nadie le gusta viajar 120 kilómetros al Divino Botón si lo dijo lo dijo el abogado de Macri Pablo Lanuce ha quedado en evidencia el juez Bava en su intención de querer procesarlo antes de las elecciones nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar o sea ¿para qué lo citaron? para decirle no puede declarar todavía permíteme pensar mal porque si esto lo sabía o se conocía y no se aviva el abogado defensor de Macri Macri suponete que empieza a responder preguntas ¿está violando la ley de inteligencia argentina? sin lugar a dudas está violando la ley y entonces se abrió otra causa ¿será que le quisieron hacer una trampa y se avivó el abogado defensor de Macri? es probable cualquier cualquier idea o conjetura hoy por hoy puede llegar a ser cierta Luis sin lugar a dudas con este juez que ya sabemos juez subrogante que le conocemos de sus antecedentes vos los describiste muy bien no solo al comienzo del programa sino en pasados programas y ahí le agrega incluso no hay fecha para la nueva indagatoria pero por supuesto ¿cómo va a haber? es imposible es un escándalo no puede haber fecha de nueva indagatoria hasta que el actual presidente Alberto Fernández lo releve a Mauricio Macri de guardar silencio y guardar secreto sobre estos datos sensibles que afectan a la seguridad y la inteligencia del país ahora yo me imagino la postura de los medios kirchneristas y de hay que fijarse fijate Ricardo cuando puedas si tenés un segundo si tenés señal ¿qué es lo que está tuiteando Rodolfo Taylade? ¿qué es lo que está tuiteando los principales diputados cercanos al Instituto Patria y a los servicios de inteligencia muchas críticas sobre la convocatoria que hicieron de una indagatoria un acto político eso están diciendo todos los referentes oficiales por supuesto Cristina Fernández de Kirchner lo único que hace son actos políticos cuando tiene que declarar ¿sabés lo que van a decir? desde el kirchnerismo te van a decir si Macri iba a hablar ¿por qué no hizo la presentación ante la presidencia de la nación que se le suspenda este secreto de inteligencia? no, no no hizo declaración Taylade todavía y se replicó un meme sobre un procesado que no tiene nada que ver con Mauricio Macri por supuesto un señor que no estaba en su sano juicio y que empezó a maullar en el medio de una audiencia que creo que es un meme muy conocido ¿Taylade está hablando del hombre gato? está hablando del hombre gato no, lo expuso Macri en Dolores y entonces publicó ese video del hombre gato ah, el nivel intelectual que tienen algunos diputados de la nación es sublime justamente es ese bueno, pasan cosas lo que pasó en Rosario lo vamos a profundizar con una nota que tiene que ver con la inseguridad porque estuvo el gobernador Perotti un medio local de Santa Fe que tituló que Perotti fue a reencontrarse con los vecinos y que fue bien recibido bien, hay videos sobre la recepción que tuvo tanto Perotti como Pablo Hapkin el intendente de Rosario donde directamente lo insultaron fuertemente lo abucharon incluso los echaron de esta manifestación que era por reclamo reclamo de seguridad ¿no? era por la marcha por este por este joven arquitecto Joaquín que había sido asesinado horas atrás así que nada por favor mira lo que lo que pedía Joaquín Pérez el arquitecto de 34 años que había sido hace una semana que fue asesinado en Arroyino cuando le querían robar el auto así es por favor sin insultos que sea en paz había pedido Leandro creo que es el hermano de Joaquín pero bueno nadie podía parar la indignación y la bronca de los santafesinos ante la presencia de Perotti y Hapkin que es el intendente de Rosario este es el programa de Babi Echecopar Babi en el medio si señores y los oyentes nos escriben al 1150 268630 y acá te dicen Luis Gazulla sos un grande me encanta como llevan el programa felicitaciones Mirta de Villa del Parque excelente equipo con respecto a la deuda que dejó Chris lo admitió Axel dice me imagino que habla de Kicillof en una entrevista con Viviana Canosa Clarito dijo que fueron 240 mil millones de dólares Orlando de Banfield ese es un video conocido también a través de Twitter eso se puede ver hace un instante subimos un videito donde está esa entrevista y es real lo que pasa que claro la gente también acá nos dice mira por ejemplo en ese discurso son de 20 años atrás esos discursos atrasan hola chicos como andan esos discursos el discurso del presidente hace que yo me acuerde que me tengo que ir claro es tremendo no se vaya no se vaya hola chicos soy Graciela de Garín Escobar nos dice quería felicitarlos porque aunque se extraña a Bavi ustedes están llevando el programa de 10 y Bavi es como la luz del programa que va a hacerle nosotros intentamos acompañar esa luz que va a hacerle esto es así bueno la cuestión es que todos los oyentes que nos escriben al 1150268630 se quedaron enganchados con lo que se habló sobre el discurso que hizo Alberto Fernández ayer sobre el FMI y la deuda y no pagarlo y claro 20 años atrás estaba en la misma situación que cambia para que lo hace no se entiende hoy recordaba Eduardo Feynman el discurso que había hecho Néstor Kirchner que eran pero casi un calco a lo que dijo ayer Alberto Fernández hace 20 años atrás aproximadamente Kirchner hablaba de no pago al FMI de no someter al pueblo pero le terminó pagando 10.000 millones de dólares lo marcó el diputado Iglesias lo recordó en Twitter fuimos a los papeles fuimos a las notas y efectivamente fue así tenía la posibilidad de un 3% de interés pero nos terminamos endeudando al 16% con el régimen de Hugo Chávez Kicillof al Club del París le tenía que pagar 6.000 millones de dólares ¿sabés cuánto le terminó pagando? ¿cuánto? 9.000 pero el fondo el club de París no van a hambriar el pueblo argentino 9.000 millones de dólares igual es lo que dijo recién el oyente a través de un audio uno genera la deuda y después también quiere generar las condiciones de pago es como muy extraño todo o sea yo tomo una deuda y después también doy condiciones de cómo lo voy a pagar hasta dónde el dólar a 198 hagan sus apuestas antes de que termine va bien el medio en el día de hoy ¿pasa los 200 pesos? ¿sí o no? muy bien 11.50 arrancamos en 197 pasó una hora y minutos una hora y 53 minutos y ya está en 198 rumbo a los 199 11.50 26.86.30 ¿pasa los 200 pesos hoy? ¿sí o no? y teníamos pendiente nombrar algunos datos mencionar algunos datos sobre la última encuesta de Rubier y Asociados ¿sí señor? ¿sabes qué? él sostiene que el gobierno nacional en provincia de Buenos Aires ampliaría ampliaría la brecha en la derrota por 8 puntos frente a Cambiemos 8 puntos recordemos que en las PASO tenían poco poco menos de 4 puntos de diferencia ahora se ampliaría a 8 recuerdan que Babi decía que estaba casi al doble bueno acá lo confirma Rubier en su encuesta Santilli mantendría la distancia ampliada por supuesto que en la elección de septiembre y a nivel a nivel nacional en el total país Cambiemos ampliaría un poco su resultado quedando con 42,1% de los votos mientras que el frente de todos alcanzaría el 34,2% 5,1% de los encuestados todavía no definió su voto así que estos son los números hay algunos más Santilli en provincia el número que le da de acuerdo a este estudio que hizo Rubier es de 38,9 puntos de los votos frente al 37,33% de las PASO estaría creciendo 1,6% más y Victoria Tolosa Paz llegaría al 35,5% un poquito más que el 37 o sea se suma subieron todos es una cuestión matemática no tenés en cuenta los votos en blanco los impugnados por suerte están muy ocupados con el tema de resolverle los problemas a la gente me están mandando la foto el chino Navarro en un atatorio acaba de postearlo a las caminatas matinales ahora le sumamos natación a seguir cuidando salud y llegar con todo al verano bueno muy bien hay que cuidarse todo el año mientras tanto hay dos piqueteros que se descompusieron que se metieron por la fuerza en el Ministerio de Desarrollo Social chino y otros dirigentes piqueteros algo está pasando ¿no? en la sociedad argentina dejame contarles que Quirós Fernán Quirós el Ministro de Salud de la Ciudad anunció que la semana que viene comenzarán a asignarse turnos para la tercera dosis para mayores de 50 años que hayan recibido la Sinopharm vieron que la Sinopharm tenía una baja inmunidad en realidad en el cuerpo y esto agarrémonos todos con pinzas porque a pesar de haber algunos estudios es como que cada cuerpo reacciona distinto distinto bueno así que a las personas que se hayan aplicado mayores de 50 años la vacuna Sinopharm van a recibir un refuerzo y también a personas inmunosuprimidas esto se va a empezar a conocer cómo van a enviar los turnos o sea le van a preguntar a la persona si se quiere aplicar igual la tercera dosis seguramente va a ser por el BOTI que la mayoría ya lo tiene en su celular que es un número de teléfono agendado y a través del WhatsApp reciben los mensajitos para que pueda elegir el lugar de donde aplicarse esta tercera dosis si señor y ojo que puede venir acompañado también de un mail así que siempre hay que estar chequeando los correos no deseados que dijo Quirós que el refuerzo va a ser con la dosis AstraZeneca ah bien mira mira que bien mira que bien cambiando un poco la AstraZeneca que está bueno habilitada para ingresar tanto en Europa como en Estados Unidos vale aclararlo si señor bueno y esto también va a ir pasando o sea cada vez que vayan como pasó la vacunación que iban supliendo una cantidad de gente vacunadas entonces pasaban a otro a otro criterio de vacunación va a pasar lo mismo todas las personas de cualquier edad que tengan una enfermedad acompañante que genere inmunocompromiso también van a ir llamándolas así que bueno es una buena noticia es una buena noticia bueno y tenemos la información vamos a hablar de inseguridad lo que pasó en Rosario algunas de las consecuencias de lo que sucedió hoy en Dolores lo vamos a profundizar en la última hora del programa Ricardo prometió también que tiene información importante exclusiva que va a contar en este programa o te lo estás guardando para mañana con Adornio si se lo está guardando que tipo para la tercera hora para la tercera hora falta todavía vas a contar lo que pasó en Moreno vamos a contar un poco de lo que pasó en Moreno es un termómetro si sin lugar a dudas ayer le contamos a la audiencia estuvimos en la ciudad de Moreno junto con Luis Gazulla hicimos el Gazulla Tour muy bien donde él aprovecha y vende libros claro la casta la patria somos nosotros comprenlo porque está buenísimo y en esa en esa charla se lo dedicaste ya a Bellaneda en esa charla estuvimos conversando con vecinos y algunos referentes políticos y nos dieron un dato realmente que va a ser para no lo digas ahora porque ya llega el rotativo y además Emilce me está haciendo señas que tiene algo que decirnos impresionante ¿viste? primero, dos y tres de noviembre sí señor ya la semana que viene la semana que viene ya estamos en noviembre sí, tremendo como pasa ¿no? y en menos de tres semanas ya se bota sí 17 días 16 días ¿cuánto falta Ricardo? sí faltan pocos días 14 de noviembre 14 de noviembre 17 días para la votación muy poquito un poquito más de dos semanas ya estamos claro porque son dos semanas y algunos días más yo no puedo parar de preguntarme qué va a pasar después del 14 lo nuestro no es la matemática escúchame estoy tranquilo Gabriela Cerruti dijo que no hay una devaluación y sí la portavosa tiene que decir eso le dijeron vos decís que no es devaluación que no hay devaluación ¿y qué sería? y no lo sabemos porque si el dólar sigue subiendo ¿cómo le llamamos a eso? y el peso sigue valiendo menos y la capacidad económica de las personas para invertir es casi nula ¿cómo así? ¿qué es eso? me contaban que en alguna provincia del norte sobre todo de la Mesopotamia están comprando guaraníes ya ni siquiera dólares compran guaraníes ¿a cuánto está el guaraní? a ver no sé pero tiene cualquier moneda que no sea el peso es una moneda estable claro ese es el tema ¿andá Uruguay con pesos argentinos hoy? no te lo aceptan hace 0.2 centavos valía hace un mes atrás un peso argentino y con el dólar a 190 supongo no 180 y pico hace un mes atrás 180 y pico y ahora está a 197 para 198 no ¿a cuánto está? vamos a poner la pantalla 198.50 está el dólar 198.50 yo lo dije en joda antes de las 15 horas estamos arriba de los 200 a este paso y viene viene fuerte no podemos apostar nada pero bueno ahí dijimos ¿no? que se comuniquen a los teléfonos para decirnos subirá el dólar llegará a los 200 pesos hace varios meses que todos los economistas a los cuales le consultamos el valor del dólar a fin de año nos decían posiblemente llegue a los 200 pesos dicho y hecho se está adelantando esto antes incluso que comience el mes de noviembre Ricardo ¿me explicás esta frase los intendentes son los primeros que te traicionan? los intendentes son los primeros que te traicionan ahora te digo acá nos trae Silvina Carreras la productora 197 pesos a la venta el dólar ahora en este preciso entonces bajó porque estaba 198 yo tengo 198 con 50 Silvi esto es ahora pasanos la cueva Silvi donde compras vos claro nos gusta esa nos gusta esa Silvi sobre el tema de los intendentes que yo te decía esta frase los intendentes son los primeros que te traicionan si bueno ¿qué está hablando? ¿qué está hablando? ayer en la charla en la charla de Moreno nos comentaban las peripecias que hace Mariel Fernández para sostenerse en el poder justamente que le toca ¿no? gobernar ese distrito tan tan referenciado con el peronismo y con el kirchnerismo en particular ¿no? y las tensiones que generó con las fuerzas tradicionales del peronismo por la relación que tiene Mariel Fernández con algunas agrupaciones piqueteras dirigentes piqueteros y demás a los cuales ni siquiera le ha cumplido a ellos los compromisos previos a la campaña ¿qué nos comentaban ayer en esta charla que hablábamos ¿qué nos comentaban? ¿necesitas que se cambie de lugar? no hay problema ¿qué nos decía? lo mudamos un segundo ¿qué nos decía la gente que participó de esta charla y algunos referentes políticos incluso algunos que trabajan en la municipalidad ¿qué nos comentaban? nos comentaban que era muy probable era muy probable que a Mariel Fernández la destituyan una vez concluida la elección del 14 de noviembre están preparando eso es una bomba eso es una bomba yo te dije que tenía una bomba pero se hace desear sí, tremendo y te digo más te digo más para todos los moronenses escuchen bien y esperamos sus mensajes el tradicional referente político de Moreno Festa estamos hablando de Festa Walter Festa el que el eslogan era en Moreno llega la Festa así es así es tiene pero llegó la Festa claro tiene bajo su control tiene bajo su control al concejal la concejala creo que es que reemplazaría a la intendente en caso de renuncia y está presionando fuertemente para volver a controlar ese distrito Walter Festa y sacarse a la horrible gestión que está realizando Mariel Fernández yo te digo que la gestión anterior no fue tampoco un desastre estamos hablando de valoraciones entre peronistas que ya han gobernado el distrito de Moreno los peronistas de Moreno te dirán que no son peronistas que Festa era un invento de José Otavis te acordás cuando Otavis estaba dentro de la cámpora su candidato era Festa fue casi lo impulsó él hizo mucho por creo que fue uno de los grandes logros políticos fue que Festa ganase esa elección logró para él en lo personal era su candidato y logró que ganase después la gestión fue mediocre y Mariel Fernández te diría el peronismo tradicional de Moreno que es una referente de las organizaciones sociales que nada tiene que ver con el peronismo y mientras ellos hacen eso el ciudadano está ahí pidiendo por favor que lo ayuden que le asfalten la calle la inseguridad son un desastre hablábamos ayer justamente sobre eso sobre la obra la obra pública dentro de lo que es Moreno que incluso no tienen no tienen control municipal utilizan materiales que no son los correctos como para hacer una una calle una obra pública de alto tránsito y que tienen que las veredas ¿no? nos estaban comentando algunos comerciantes de la zona céntrica de Moreno que repararon veredas que meses se partieron y los los frentistas tenían que hacer caminitos con piedras para que la gente pueda ingresar sin embarrarse al local no y hay una cuestión que es la demográfica Moreno como otros distritos han crecido mucho en los últimos 10 años crecieron los barrios populares en Moreno hoy debe ser uno de los distritos más populosos del colorado moranense los recursos que tienen no alcanza para nada vamos a estar hablando de inseguridad después con otra persona una víctima de otro distrito que está pegado ahí a Moreno y la respuesta vuelvo con dolores porque es el escándalo del día la respuesta del kirchnerismo ya Graciana Peñafort ya salió a calificar lo que pasó como desidia que no acotó la respuesta de la justicia Macri como que abandonó el acto judicial Macri y es lo que se va a decir hoy en los canales de noticias de un lado el papelón de Bava del otro lado el papelón de Macri la grieta en un acto de indagatoria ahora esto esto abre muchas vías y muchas posibles respuestas de cómo va a seguir esta historia Bava lo puede procesar después de lo que pasó imposible si no pudo tomarla bueno eso es lo que te va a decir Pablo Lanunce y los referentes legales cercanos a Macri ahora del kirchnerismo te dicen sí claro lo tendría que haber detenido porque se fue sin hacer la indagatoria esto esto es un escándalo bien la semana pasada contábamos lo de las denuncias penales por clientelismo electoral que realizó la abogada Jimena de la Torre se trata de ahí lo están contando en la nación más me acordé se trata de sendas publicaciones y comentarios que hicimos en este programa Jimena de la Torre tomó algunas publicaciones algunas también información que que realicé en redes sociales de lo que pasaba en Lomas de Zamora en el que le llegaba la cartita a los cumpleañeros firmada por Martín y Zaurralde lo contamos en este programa en la denuncia está todos los detalles y pide que Alejo Ramos Padilla el juez electoral de la provincia de Buenos Aires profundice y también lo que pasaba en Ensenada con las tarjetitas telefónicas que le regalaban a los pibes del secundario entre 100 y 500 pesos exactamente y en La Pampa en la provincia de La Pampa también hoy Patricia Bullrich en el programa esta mañana de Luis Majul lo profundizaba que se preguntaba la dirigente que hoy estuvo acompañando a Macri en Dolores cómo puede ser que los militantes sepan quiénes son los vecinos que no fueron a votar en Santa Rosa en las distintas localidades de La Pampa porque van les tocan el timbre y les dicen tienen que presentarse el 14 de noviembre nosotros les ofrecemos pagarles los servicios públicos financiarles las deudas en los servicios públicos todo pero vayan a votar claro cómo saben quiénes son los que no fueron a votar cómo entrecruzan esos datos una cosa son los datos del gobierno otra cosa son los datos del Estado ¿te acordás que cuando en su momento se hacía publicidad orientada que te llegaba a tu correo o a tu Facebook que decían Macri nos espía a todos Macri hace lo mismo que el creador de Facebook le mandan la publicidad direccionada a cada persona bueno y esto que pasa en La Pampa ¿qué es? claro explícamelo explícamelo hay algo que nos está escuchando el colega de Moreno Gustavo Ladelfa y quiere aclarar Luis Rosenberg es una dirigente que responde a Mariano West esto es en Moreno ahora regresaría como concejal ya que es la reemplazante natural del intendente bueno vamos a seguir estas cuestiones que te contaba Ricardo Benedetti mucha información a propósito de lo que pasa en el conurbano y si los intendentes van a ser los primeros en traicionar a Axel a Tolosa Paz a Cristina Fernández a Fernández por esta cuestión que tiene que ver con el corte o no de boleta en los municipios millones de pesos le han bajado a los intendentes oficialistas de la provincia de Buenos Aires particularmente un mensaje de Insaurralde a los que son de la tercera y primera sección electoral para que utilicen esos fondos ATL son conocidos así porque no tienen que decir ni que plantear sobre qué van a gastarlos y les dijo bueno utilicenlo para la campaña la cuestión es que estos intendentes posiblemente lo van a utilizar para la campaña pero para cuidar su propia espalda y no cuidar tanto la boleta de las candidaturas nacionales de Tolosa Paz y compañía así que van a salvar lo suyo van a hacer lo propio van a tratar de fortalecer sus listas locales y el resto que se arreglen rotativo del aire de Radio Rivadavia bien continuamos ingresamos en la última media hora del programa y te dijimos durante la emisión del día de hoy que la inseguridad era uno de los temas que íbamos a tocar porque lo que sucedió ayer en Rosario fue importante con esta presencia del gobernador de Santa Fe poco feliz con la respuesta de los vecinos con la multitud que se acercó a pedir respuestas de la fuerza de seguridad de la política los matan como moscas en Rosario pero lo que pasa en Rosario también ocurre en el conurbano bonaerense es el caso de Daniel Monzón quien sale en este programa nos va a contar su punto de vista y qué es lo que le sucedió él es repartidor lo agredieron en el municipio de Merlo Daniel cómo estás buenas tardes Luis Gazulla Ricardo Benedetti Emilce Boggiovanni te saludamos hola qué tal buenas tardes un gusto Daniel qué fue lo que pasó no bueno el tema de la inseguridad acá en Merlo cada día es terrible cada día es peor no se puede vivir a los de Libri de Pedido Ya que trabajamos en la calle nos viven robando todos los días se trata de tratar de solucionar de hacer algo pero no la policía no nos escucha el intendente tampoco dice que él no tiene nada que ver con la seguridad estamos en época de campaña y vemos que pegó unos carteles en las calles diciendo que instalaron 4000 cámaras de seguridad nuevas con wifi 400 paradas seguras con botones antipánico y no pasa nada y la verdad que si te digo Luis venite a Merlo y buscamos las paradas seguras las cámaras de seguridad y todo eso no están y a vos puntualmente qué te sucedió qué te impulsó a hablar cuál fue la gota que rebalsó el vaso no el último robo que hubo para un compañero de trabajo el día viernes este pasado que pasó le robaron a punta de pistola le apuntaron le llevaron a moto y la verdad que podemos contar que por suerte mi compañero está con vida no le pegaron tiro pero bueno eso fue lo que también rebalsó todo que ya ya tenemos que ponerle un fin a esto y en qué zonas de Merlo porque Merlo Merlo es uno de los distritos más populosos de la zona oeste del conurbano hoy estábamos hablando Ricardo estaba hablando de Moreno Merlo está pegado a Moreno pero Merlo es muy extenso ¿cuáles son las zonas más calientes allí? Sí lo que Padua Parque San Martín Merlo Norte una parte de Libertad también Ponte Pontevera donde aparecen la mayoría de las motos cuando nos roban que encontramos las motos a veces porque nosotros tenemos rastreadores que los podemos ubicar por eso Padua para estar en otro lado San Antonio de Padua es la zona más más acomodada hay chalet allí en Merlo pero hay otras zonas más postergadas Sí Sí bueno yo cuando sufrí robo el año pasado uno de los robos que fue el peor robo que sufrí fue en el en el lado de San Antonio de Padua que me afectó me tuvieron que poner una piña y hoy en día tengo que usar anteojos porque no me afectó mucho la vista y a mí también hace un par de semanas largas desde la puerta de la casa de mi novia me robaron una moto estacionada Daniel ¿Cómo estás? Ricardo Benedetti te saluda ¿Qué tal Ricardo? ¿Vos ves algún tipo de motivación por parte de la Intendencia de Merlo como para solucionar o por lo menos paliar un poco este avance de la delincuencia en esa localidad? No yo no lo veo al Intendente de Merlo no si digamos capaz que ahora seguramente está en Bariloche o anda por Brasil o Miami tomando vacaciones como si todos los años lo hace siempre se va y nunca no está en su lugar de trabajo o sea por lo menos no se lo ve no se lo ve no se lo ve porque no nunca se lo ve si viene viene para algo un acto que tenga que hacer nada más pero después publican fotos que anda este año cuando a mitad de año creo que fue andaba por Miami en las vacaciones en el fin de semana largo que hubo andaba también por Miami tomando sol es un problema lo que vos estás mencionando es un problema generalizado te comentaba Luis Gazulla sobre lo que nos contaban los vecinos de Moreno que también ahí ocurre ¿no es cierto? el incremento de la inseguridad y que no hay una política que se visualiza ¿qué están haciendo los vecinos? vos sabemos que te estás moviendo por supuesto por tu caso pero ¿qué están haciendo los vecinos de Merlo? si es que se están organizando como para hacer algún tipo de reclamo si bueno los vecinos vemos todo a veces marchas hay en la avenida siempre pidiendo seguridad y pidiendo respuesta porque ya que no tenemos respuesta de nadie ellos quieren una respuesta los vecinos quieren ir tranquilos de Merlo como usted ve un patrullero que está andando papá que hace dos cuadras y después lo ve estacionado en una esquina los oficiales están durmiendo tenemos evidencia porque hay pruebas de que están durmiendo y ahora pero las fuerzas de seguridad dependen de la provincia Berni se pelea con Aníbal Fernández Berni se pelea con bueno antes con Sabrina Frederick en la provincia de Buenos Aires que notas porque acá las fuerzas de seguridad también dependen de la provincia no de la parte de Sergio Berni sabemos que Berni no se lleva bien con el intendente como que no no lo apoya nadie tampoco se lleva bien con el intendente no, no ni de la parte de Berni ni del equipo de ellos del kirchnerismo tampoco tampoco lo quieren porque no ninguno lo adopta digamos que sea intendente de Merlo porque no está haciendo nada y en el medio la gente sufre la inseguridad cada vez más sí cada día pide más seguridad que no hace mucho también ahora se están metiendo con los chicos de colegio se le roban a los chicos Daniel y como repartidor a vos te toca te metes en todos los barrios sí yo me tengo que meter en todos los barrios porque es mi trabajo tengo que llevarle el pedido del cliente a veces cuando veo donde tengo que ir me lamento digo bueno es entrar y salir rápido y llamar al cliente y decirle esperame en la puerta que ya estoy llegando como la otra noche la otra noche me tocó llevar un pedido a un barrio ahí de libertad un pasillito era un pasillito y tuve que entrar y salir rápido contestame si querés pero más o menos cuánto cuánto estás recaudando por mes y qué significa que te roben la moto si nosotros yo recaudo 40 mil pesos 50 mil pesos como mucho y la moto te roben mucho y la moto si te la roban te roben me roban la moto y pierdo todo el trabajo como un mes para poder juntar una plata y poder comprarme otra moto Daniel te agradecemos este tiempo y bueno vamos a seguir tocando las cuestiones de inseguridad en toda la Argentina en el conurbano Daniel Monzón es repartidor lo agredieron allí en Marlo denuncia que están a la deriva fuerte abrazo quiero mandar un mensaje también igual que mañana el día de viernes mañana a las 4 y media va a haber una manifestación pidiendo seguridad acá en el distrito ¿dónde? invitamos a todos en el distrito de Marlo ¿pero en qué lugar? en frente a la municipalidad en la municipalidad en la avenida en frente a la municipalidad 4 y media se va a estar organizando invitamos a los vecinos de Marlo a los que escuchan la radio que se sumen y que vengan a apoyarnos a nosotros y también para ellos gracias Daniel gracias dale muchísimas gracias chau ¿sabés que llegaban algunos mensajes en los grupos de mamis y papis y hay un diario no recuerdo si es el popular o la prensa no recuerdo qué diario exactamente creo que es popular o crónica que está este tema en tapa y lo estábamos discutiendo fuera del aire para salir un poco en los últimos minutos del tema de de actualidad política ¿qué música papá? bueno te mando saludos Perico querido que me estás mandando mensajes deja Perico Perico el ladrón cree que todos son de su condición listo ya está te lo dije olvídate bueno Perico lo quiero mucho Perico es susto se llama es un productor que siempre tiene susto algo bueno susto va a llamar ministro susto por eso el apodo susto susto muy bien mamis y papis chat claro ¿por qué? ¿por qué es este motivo? ¿por qué esta nota? por el famoso juego del calamar esta serie coreana que es lo más visto en Netflix desde hace varias semanas sí atrapante atrapante sí ahora ¿la viste vos? sí, yo lo vi sí, vos también yo la vi jugaremos muévete luz verde tremendo es terrible ah, ese es el momento de la muñeca gigante así es gira la cabeza ¿sabías que existe la muñeca gigante? así es en el shopping del abasto está no, pero existe en Corea la real la real también mirá pero no dispara pero ¿qué muñeca gigante conoces del shopping del abasto? la misma es una réplica de la del juego del calamar en el shopping del abasto y están los personajes incluso ah ¿vos te sacaste una foto con ella? no, pero vi algunos colegas de la radio que sí se han sacado fotos mirá vos sí, ¿viste? bueno, revisarlo ¿no ves las publicaciones de los compañeros nuestros de la radio? no la verdad que no perdóname bueno ahora después me las mostrás pero son es así es una publicación pública por supuesto sí por supuesto sí ¿qué pasaba? yo ya me estoy quedando afuera de esto no entiendo no los entiendo yo le quería preguntar a Emilce a ver qué opinaba porque ella tiene mucha información siempre de cuestiones médicas a ver y de salud lo que te quiero preguntar es ¿quién es el responsable? porque los grupos de mamis y papis dicen que en los recreos los chicos en la primaria están reproduciendo están imitando lo que pasa en la serie el juego del calamar ¿quién es el responsable? igual que lo imiten no sería un problema ¿a qué? se están peleando claro esa es la pregunta que imiten el juego no sería un problema porque el juego en realidad está guiado es un juego infantil pero tiene como este cierre totalmente violento pero la idea es un juego infantil ahora ¿qué es lo que imitan los chicos? ¿el juego o la violencia? la violencia la violencia del juego final que es una pelea en la que el que pierde muere ¿sabes qué pasa ahí? para mí pero desde mi punto de vista esto va más allá de todo lo que estudio lo que fuese a los chicos hay que explicarle creo que no hay un responsable que si es adolescente lo va a querer ver porque va a querer ver todo lo prohibido y si es niño y lo ve y vos autorizaste a verlo le tenés que explicar es explicarles es hablarles de que eso no se hace que la violencia no sirve no es el método que eso es ficción es explicarles hablarles para mí yo tengo una posible teoría o algo que me llama la atención a propósito le tendríamos que preguntar también a algún médico ayer muy buena te felicito la verdad Emilce muy interesante lo del médico Davidovich Alberto Davidovich un genio el director médico de Merger un tipo que realmente sabe mucho yo le quería preguntar también y te pregunto porque para mí la responsabilidad es de los padres que ven una serie con un nene de 6 años ¿qué culpa tiene la directora del colegio? escapa la responsabilidad de los tutores de los adultos responsables ¿y sabes por qué? escapa porque los chicos están acostumbrados a no, para lo que pasa en casa a ver en youtube o sea tienen sus propios teléfonos lo que pasa en casa pasa en casa 6 años por supuesto que pasa en casa pero es mucho mejor hablar con los chicos para poder comentar qué es lo que le pasa con respecto a esta serie y no nada darle una visión y algún recaudo que el tema de permitir o no permitir porque si quieren llegar 6 años es muy chico igual yo lo entiendo pero 6 años en particular como lo que dijo él es muy chico ya un preadolescente un chico que está entrando en la pubertad es distinto pero 6 años es muy chico para mí el límite de edad es mayor es de 16 años no, yo estoy de acuerdo Luis, es la serie más sangrienta de los últimos tiempos estoy de acuerdo que no es conveniente que por supuesto que hay que evitar que esté frente a esas situaciones porque después la replican con violencia como es lo que pasa en algunos colegios porque yo conozco casos de que se han reproducido en momentos violentos justamente para imitar a estos juegos del juego del calamar pero lo mejor es el diálogo en casa es lo mejor es lo que disipa cualquier duda y 6 años también creo que es orientarlos a que ver y que no ver después de los 12 años sí, ahora en edad de la primaria y lo ves en casa el juego del calamar y que encima lo veas solo a mí me parece no, todo ese escenario creo que se puede orientar para que el chico no pase por esa situación porque también hay cosas que no va a entender 11 años mi hijo Juliano 11 años es distinto antes de ver la serie antes de ver la serie del calamar 9 años Isabela también la más chiquita los dos ya habían stalkado la serie por youtube 9 años y la viste con tu hija ya la vi sí la vimos todos juntos en familia bueno pero eso se puede explicar lo podés explicar eso puede ser a mí me parece que 9 años no es edad para verla bueno bueno pero eso va a ir dentro de los criterios de cada familia pero bueno es un criterio de cada padre y de cada madre depende de cómo lo conversa es la dinámica familiar eso depende de cómo funcione yo creo que un chico de 6 años es muy difícil como explicarle uno de 9 años es un poco más razonable como está entrando en la pubertad capaz es más sencillo cómo llegar a entenderlo está entrando Jonathan Viale ya está todo su equipo de Pan y Circo vendemos el pase en minutos finales le dedicamos a discutir esto de los chats de mamis y papis que se preguntan qué hacemos con el juego del calamar tremendo cómo le va y acá está de muy mal humor Farinela lo tenemos mal al muchacho porque viene del centro mal pero acostumbrado sí, pero me parece que hoy fue peor ¿no? sí, no, hoy no se podía salir era encrucijada una atrapada un juego de un laberinto ¿qué? ¿la 9 de julio? no, todo 9 de julio callao las calles aledañas no se podía ir por ningún lado no, qué malvado entonces hoy se quisieron meter los piqueteros en el ministerio de desarrollo eso es realista ya los del MTR hubo heridos sí, sí, sí le pegaron unas trompadas a mujeres recepcionistas están locos sí, bueno ahí vos conocés muy bien la historia Johnny la interna feroz que hay entre las cooperativas movimientos sociales quién maneja la caja porque hay una discriminación igual a mí me avivó yo, discúlpame pero fui un gilto a la vida sí lo que no significa que no se siga haciendo sí me avivó Johnny hace unos unas dos o tres semanas cuando me explicó a quién respondía cada una de las agrupaciones claro, claro hay algunas que responden al gobierno otras responden a la izquierda están peleadas entre sí y juegan con los pobres porque el que milita en la agrupación cercana al gobierno le bajan más recursos claro, sí, sí movimientos de vida barrios de pie más guita estas son MTRs de izquierda extrema izquierda no están bien con el gobierno no, de hecho denuncian discriminación hasta con la comida claro juegan con eso con la comida entrar violentamente ilegalmente mirá yo no estoy defendiendo al gobierno pero no se puede hacer eso y también es culpa del gobierno que no pone orden en el espacio público en algún momento hay que poner un mínimo orden y eso no me vuelve de derecha o facho hay que poner orden en el espacio público no por Leo que ya no puede transitar porque no te pueden entrar a un ministerio ni la izquierda ni la derecha ni el centro sabés que es como decís vos Johnny el tema es que el entendimiento de la violencia el trato violento por parte de estas agrupaciones que no son cercanas al gobierno entienden eso me están retaseando comida me están retaseando productos en los bolsones que me están dando de mercadería son violentos yo les respondo de la misma manera claro así vamos a entrar a la ley de la selva nos matamos todo contra todo ya lo hicieron en el ministerio de desarrollo social de la ciudad te acordás las imágenes el año pasado creo que fue este año volvieron en la zona sur en Lugano entraron en algunas intendencias en La Plata hace poco no MTR pero era otra cooperativa que toman lo de Loma de Zamora lo de Loma de Zamora el gran problema de esto es la corrupción porque si vos te volvés si vas al origen de lo que es el asistencialismo la asistencia a la gente es una ayuda que se le da para que pueda comer gente que no tiene trabajo estamos de acuerdo con eso debían estar agradecidos no reclamando debían estar agradecidos que reciben ese es un cambio realmente positivo igual yo te digo no la forma obviamente permitime desconfiar de que piden trabajo no piden trabajo piden trabajo del Estado la base te doy un dato oficial menos del 2% de los que cobra planes consigue empleo formal eso salió en clarín el otro día de mi amigo Bernardo Vásquez gran periodista pero sobre todo hincha de River dice del 1,1 millón de titulares del Potenciar Trabajo solo 18 mil personas hizo o está haciendo un pasaje hacia el empleo formal nada cifra que equivale el 1,6% del total muy difícil la gente que tiene plan social le cuesta mucho primero no hay mucha voluntad en general y el que tiene la voluntad de conseguir laburo no lo consigue tan fácil no domicilio tal lugar vamos viendo Johnny el tema del día me parece y se va a profundizar vos lo vas a tocar largo y tendido pero quiero saber tu opinión ¿qué pasó con Macri en Dolores? papelón papelón está fetejando Macri pero el kirchnerismo sabe cómo te lo va a vender ¿cómo qué? no quiso declarar ¿qué no quiso declarar? abandonó la audiencia ya la escuché a Graciana Peñafort ¿cómo que no quiso declarar? ¿el juez no levantó el secreto de la AFI? abandonó la audiencia Macri según Peñafort están en pedo el juez no levantó es un cobarde yo de verdad está festejando Macri porque dice que nunca había un juez tan amateur en la vida bueno los que ayer lo hablábamos Bava es un impresentable el juez no está preparado el juez no está preparado es un juez especializado en lo civil y comercial no entiende de lo penal vos vas a recibir un expresidente de la nación tiene dos jugados a la vez olvídate puede ser el mejor o el peor de la historia olvídate si fue bueno o mal presidente vas a recibir un expresidente de la nación le tomás indagatoria que es el acto de defensa de una persona lo mínimo que tienen que hacer es si es un tema de la AFI levantar el secreto de de información privilegiada de información de inteligencia no chequearon no chequearon es más yo te digo el equipo que trabaja con el juez es un bochón digamos que lo manejan bastante porque las órdenes muchas llegan desde la plata del juez que estaba antes lo van a hacer cargo a Macri de no haber pedido el levantamiento del secreto de información privilegiada por supuesto no no es un bochorno de verdad te digo no la pueden defender por ningún lado esta kirchnerismo es un bochorno del juez esta es toda del juez es un de verdad te digo es como ir a cazar sin balas bueno ahora cuando vas a cazar tenés que agarrar el arma y las balas no podés es muy descuidado hay que ver qué es lo que hace la cámara federal de mar de plata después de este papelón algo tiene que pronunciarse algo tendrían que decir va a seguir gestionando esta causa el juez Martín Bava no creo que se la saquen por esto esto es más de amateurs de principiantes de tontuelos un error de tonto ahora no le sale una kirchnerismo porque hoy era un día para que ellos disfruten Macri ahí está no declaró no y de hecho van a tener un problema porque con este papelón Macri va a evitar ser procesado antes de la elección si y te puedo hacer una pregunta porque hoy he escuchado muchos análisis el procesamiento vos crees que influye algo no en las elecciones es la tapa de los diarios que está buscando Cristina tiene la P de procesada claro Macri llega otra vez a una elección procesado por espiar espiaba a los argentinos y vos crees que eso va a cambiar la elección no no le cambia el voto a nadie le da argumento a los fanáticos argumento a los fanáticos núcleo duro vos haces tu editorial y tenés 30 fanáticos que te van a decir habla de la espiadura de Macri de la espiadura claro claro eso nada más igual te puedo hacer otra pregunta porque me encanta este tema el kirchnerismo tiene autoridad ¿qué autoridad moral tiene el kirchnerismo por hablar de espionaje ilegal? Milani qué sé yo Estiuso Proyecto X Nilda Garré Nilda Garré Pocino estos muchachos de verdad las carpetas en el canapate las carpetas de Cristina Miguel Ángel Toma que lo estaban siguiendo bueno entonces está bien perfecto ponele que Macri es lo dame un poquito de autoridad moral una base de sustento pues no te creo Camaño liberando los datos de los espías Escuchame espiaban a Bergoglio esa la sabe todo el mundo Estiuso por pedido Néstor Kirchner esas están las crónicas ¿Vos te acordás de las primeras reacciones cuando fue declarado Bergoglio Papa? ¿De Cristina? ¿De Cristina? Sí, sí, sí me acuerdo de Ebe Bonafini Durísimo pero durísimo no le gustaba no le gustaba pero no, no le gustaba agresivo descalificatorio A Bergoglio no lo querían nada no lo querían tanto que lo mandaban a espiar entonces la nerd da cuenta que Bergoglio cuando te recibía no es una amiga gente importante ponía la radio una canción bien fuerte entonces la persona ¿Por qué ponés? Estamos charlando y para que no salgan los micrófonos los que hablamos o sea estaba acostumbrado Bergoglio ya sabía que lo espiaban y ponía la radio fuerte No, no tienen autoridad moral Esas cosas parecían a mí me parecían de las películas del padrino ¿Viste? Claro, sí, sí Cuando tenía que decir algo importante se acercaba al oído de otra persona y lo murmuraba Por las dudas Impresionante Pero eso es real Eso no es verso El kirchnerismo no puede hablar de espionaje No El kirchnerismo fue una máquina de espiar gente Una máquina Eso no quiere decir que Macri no deba ser investigado Así no se hace Pero Johnny esta causa ¿Sabés cómo nació? Nació de discos rígidos en la AFI O sea nació por los propios espías Sí, sí, obvio Obvio Sí, sí, sí Más vale Más vale Pero digo Esto que hicieron hoy es un bochorno Un bochorno institucional Ahora van a decir que Macri se negó a declarar Estar en pedo Eso es una pavada Yo creo que sí van a decir eso y que en general esta causa está iniciada porque ellos se fijan en lo que ellos hacen Que no se debe hacer Pero ellos lo pueden hacer Y el otro no Bueno Mientras tanto el dólar a 198 197 200 Yo estoy tranquilo Cerruti dijo que no hay devaluación en la Argentina No, que no va a haber Que no va a haber Ah, no Ah, no va a haber ¿Y esto cómo se llama? No, eh Eso de llapa Adelanto de las expectativas Ah, ah, ok, ok ¿Y vos compras a 100? No, nadie Ah, bueno Entonces hay una devaluación Listo Claro, claro Lo la van con la nación también Bueno, querido Un placer Gracias, es un lujo Nos reencontramos la semana que viene Mañana está Dorni, Benedetti, Emilce Y el lunes, Babi Qué bárbaro Es así Mañana, ¿quién está? Es como el juego del calamar Vale, que va a haber eliminado Chao